El cantante puertorriqueño anunció en sus redes sociales lo que le sucedió y su anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores. Anuel AA, uno de los artistas puertorriqueños más influyentes de los últimos años, se ha consolidado como uno de los principales exponentes del género urbano, lo que le ha permitido reunir su propia base de seguidores en todo el mundo. Muchos de sus fans quedaron sorprendidos tras un anuncio inesperado que compartió en sus redes sociales, en el que confirmó que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. Los rumores de las razones detrás de su cirugía de emergencia no se hicieron esperar en redes sociales y surgieron todo tipo de especulaciones. Sin embargo, una de estas versiones llamó la atención que su supuesta cirugía estaba relacionada con el próximo lanzamiento musical de su compatriota Bad Bunny. Este rumor sugiere que Anuel AA habría fingido la operación para evitar competir con Bad Bunny, quien alistaba el lanzamiento de su nuevo proyecto musical, al mismo tiempo que el de Anuel. Según esta teoría, líder del movimiento conocido como Real Hasta la Muerte habría diseñado esta estrategia para evitar que su lanzamiento coincidiera con el proyecto de Benito Martínez, nombre de pila del conejo malo, llamado Nadie sabe lo que va a pasar mañana, que se publicó el viernes 13 de octubre. A pesar de que el rumor sobre la estrategia para evitar competir con Bad Bunny tomó fuerza, al parecer la razón detrás de la cirugía de Anuel habría sido una apendicitis, una condición que causa inflamación en el abdomen y un dolor intenso.